Me siento tan solo Tampoco con la idea de no verte más El tiempo ahoga los momentos que guardo de ti Y pienso que es tarde e imposible que vengas a mí Estaré intentando atrapar los recuerdos que... Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Volver Me siento cautivo y prisionero de mi libertad Y no me conformo con la idea de no verte más El tiempo ahoga los recuerdos que guardo de ti Y pienso que es tarde e imposible que vengas a mí Estaré intentando atrapar los recuerdos que... Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré intentando atrapar los recuerdos que... Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré intentando atrapar los recuerdos que... Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré esperando el golpe de suerte que te haga volver Estaré intentando atrapar los recuerdos que te haga volver Estaré intentando atrapar los recuerdos que te haga volver Estaré intentando atrapar los recuerdos que te haga volver